Las fiestas de Cuellar que comenzaban ayer con la emoción del pregón de la empresaria Rebeca Minguela continuaban de la peor forma posible esta mañana por las calles y el campo de la villa, que veían cómo tras el primer encierro de este año, el parte de heridos era más abultado de lo deseable. En concreto han sido cuatro las personas que han sufrido algún tipo de lesión, siendo un corredor soriano el peor parado. Este, después de ser embestido por el toro en la entrada de la plaza, ha tenido que ser intervenido de urgencia en la enfermería de la propia plaza por dos jornadas en el muslo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!